...que se pongan por aquí adelante, porque seguro que la que viene se la saben de maravilla. Algún mayor también puede. ¿Queréis bailar aquí? Estas niñas me estaban diciendo, a ver si tocáis una para poder bailar. Pues es el momento, ¿eh? ¡Preparadas! Hay que decir... Álvaro, 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 hay que decir una cosita. Hay que decir que el baile, el baile de los niños, el baile juvenil, será dentro de nada. A las 7, ¿eh? Será el baile a las 7, de 7 a 9, 9 y cuarto, no sabemos muy bien. Será un pase largo para los niños y las niñas. A poder ser niñas de 30, 40, así nos alegramos un poco. Y vamos a ir decidiendo el concierto. Ahora sí, Álvaro, vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. ¡Venga, vamos a darle! ¡Venga, vamos a darle! ¡Venga, vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no sé qué hacer Volví a casa de mis padres Ya no sé qué hacer Mi abuela ya no ve a mi amigo Ya no sé qué hacer Mi novia ya cortó conmigo Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Mi abuela 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 ya no sé qué hacer Oh, oh, con pa' ganas estar Ganas estar Oh, 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 oh Eh, Ceci Lady Oh, 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 oh Con pa' ganas estar Eh, Ceci Lady Oh, 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 oh Con pa' ganas estar Bueno, lo hemos intentado, lo hemos intentado Bueno, para despedirnos Nos vamos a ir con una canción de Antonio Flores